15 días de enero y muchos campesinos no han recibido su pago por afectación del pulgón amarillo que pasa en morelos si mira estamos preocupados en los hombres y mujeres que sembramos sorgo maíz avena de temporal porque a estas alturas no ha sido liberado la calidad de los apoyos que han sido pactados con el gobierno del estado y el gobierno federal para venir a resarcir de alguna manera los las pérdidas tan importantes que tuvieron prácticamente de su patrimonio los hombres y mujeres del campo no entendemos porque a estas alturas no se han podido dispersar la totalidad de los recursos para los compañeros que oportunamente desde octubre noviembre y diciembre estuvieron integrando sus expedientes correctamente la verdad que es un asunto que lamentamos porque el campo nosotros lo hemos dicho que está abandonado el campo no está siendo tema de primer plano por parte del gobierno federal y el gobierno del estado lo lamentamos mucho pero nosotros estamos dispuestos a levantar la voz y decirle al gobierno que cumpla con los compromisos contraídos con los campesinos bien señor el futuro del campo en la región oriente pasa por qué agenda qué apoyos hay un presupuesto raquítico disminuido qué van a ser los hombres del campo de la zona oriente definitivamente el campo pasa por un estado bastante crítico porque no nomás en el estado a nivel federal hubo una disminución a los programas más sensibles que atienden a hombres y mujeres del campo con menos recursos los pequeños productores aquellos que no están agrupados en grandes organizaciones de producción de comercialización están siendo los menos apoyados eso nos preocupa en morelos el presupuesto de 84 millones de pesos dista mucho de lo que realmente necesita para poder abatir el rezago la marginación y las pérdidas que han tenido nuestros compañeros productores de temporal no nomás en la región oriente sino también en la región sur como tlaquintenango cocutla mazatepec coatlán del río de tecala que son áreas tradicionalmente temporaleras con maíz y sorbo y la verdad que estamos preocupados que vamos a hacer seguirnos organizando exigiendo al gobierno respuestas a las propuestas de solución que hemos dicho nosotros porque el campesino de morelos no necesita que le den dádivas necesita inversión productiva apoyos a la comercialización necesita asistencia técnica y sobre todo un acompañamiento que le permita pensar como empresario y y y y y ¡Gracias!